Aló, entonces, sí, sentamos a sacar estos cálculos, para ver bien qué. Ya, lo que pasa es que esos patas, esos... Hay que cortarse la doctorada. ¿Dónde está Lucho? ¿Dónde está Lucho? 49, 41, 25, 3. Seguramente ya se queda de padrido después ahí... ¿Cuánto fue Lucho? 56, 56 parando. ¿Los 800? 49, 3. ¿Cómo se llama? Que haces otras por él. ¿Los 800? Ocho. ¿Maldraje para el?